Comenzamos hoy con un fuerte testimonio que saca a la luz más escándalos de acoso sexual adentro del Congreso. Estamos hablando de la congresista demócrata por California, Linda Sánchez, quien le dijo Univision Noticias por primera vez frente a una cámara que fue víctima de acoso sexual siendo joven de 33 años cuando se convirtió en miembro del Congreso. Sánchez describió como un legislador mayor cuyo nombre no mencionó y quien todavía trabaja en el Capitolio le hizo reiteradas propuestas en años pasados. Sánchez dijo que advertiría a otras mujeres sobre este legislador. Esto fue parte de lo que dijo. Cuando yo apenas llegué al Congreso, era joven de 33 años en el Congreso, había uno de mis colegas que me hacía propuestas inapropiadas de una manera enseguida. Y yo no sabía en dónde podía ir yo a quejarme de esto. Entonces decidí, tomé la decisión de no estar junto con él en cuartos solos, de no tratar de encontrarlo aquí en el Congreso. Me imagino que es un momento muy complicado para ella tener que admitir que eso haya ocurrido. Sin embargo, no es la primera congresista o legisladora que se une a esta campaña para denunciar estos incidentes. De hecho, en los últimos días, el periódico New York Times ha entrevistado a más de 1.500 personas que han dicho que en algún momento de sus vidas han tenido algún tipo de sentimiento de acoso sexual adentro del Capitolio.